¿De qué sirve que te hayan casado con el hombre más rico del pueblo? Es muy triste ver que has fracasado y lo siento porque aún te quiero Aún sabiendo que tú eres ajena, yo deseo para ti lo más bueno Nunca vas a olvidarte de mí, yo aunque quiera olvidarte no puedo Los recuerdos que tienes de mí van a hacer que aborrezcas tu dueño No me digas que tú eres feliz con sus años y con su dinero Por ser pobre de mí se burlaron y de paso de tus sentimientos Te buscaron a un rico hacendado del que solo tendrá sus lamentos Si el dinero realiza milagros, ojalá que le quite lo viejo Cuando veas que de nada te sirve tantos lujos y comodidades Si la dicha más linda del mundo con dinero no puede comprarse Hasta entonces verás sin orgullo el favor que te hicieron tus padres Por ser pobre de mí se burlaron y de paso de tus sentimientos Te buscaron a un rico hacendado del que solo tendrá sus lamentos Si el dinero realiza milagros, ojalá y que le quite lo viejo